buenas buenas que raro está comenzando un vídeo desde arriba de la moto como cosa rara no podía ser bueno saben donde estoy llegando estoy con el tornado estamos llegando a termas de río hondo y Una vez más, un lugar en el que he venido varias veces Más bien he estado varias veces pasada Miren como se ve el ambiente ya Lleno de motos Porque estoy viniendo Para algo Especial Ya llegué, me tomo un cafecito Ahora estoy aprovechando de llenar el tanque Porque ya puedo estar en todas estas manos Así que ya dejó el tanque lleno Voy a guardar la moto en la hotel donde voy a estar con los chicos de Alter Y ya me quedo tranquilo Y ahora vamos a entrar al predio Donde es el FanFest Donde creo que está la carpa de los chicos Y veremos que pasa Vivimos a Termas A esto Termas Termas A la fiesta Lo que va a ser el GP de cada año Yo la primera vez que vengo la verdad Nunca había venido al MotoGP No voy a estar adentro En las tribunas Pero la gente de Alter Indumentaria Los chicos con los que trabajo Promocionando las botas Que las uso Y están bárbaras Hasta ahora que Aprovecho de recomendarlas Me invitaron a participar En los candelos Así que va a ser toda una fiesta Una experiencia nueva para mí Y espero mostrarles un poquito De lo que va a ser esta fiesta Que onda Como andan los muchachos Poden acá Poden acá No, ahí la dejo acá Todo tranquilo Todo tranquilo A los años hermano Todo bien Está muy tranquilo Aunque ya es la mañana El sábado Que se supone que es el día No quise filmar nada Ayer honestamente Estoy disfrutando a pleno Voy a ir filmando un poquito ahora Documentando un poco Como ven Pasan motociclistas Por todos lados Les diría que el 90% Por ser generoso Y dejar un 10% afuera Pasan sin casco Motos Hay por todos lados Por todos Por todos lados ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien Y créanme 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 Que por No sé Son pocas veces en mi vida En que realmente me he alegrado O esté alegre De poder tener la moto guardada Segura Tranquila Y no tocarla Hasta que esta locura no acabe Porque la verdad es que Todavía no tuve la oportunidad Y espero no tenerla De presencia de ningún accidente Espero no lo haya Pero es un escenario Propicio realmente Porque andan todos Como locos Al corte Muchos Tomando Manejando Una locura Que seguramente Todos ya saben ¡Tuku querido! Ahí está El puestito de comida De Tucumano Gran amigo De los chicos de Alter Ahora está muy tranquilo Son las Casi 12 de mediodía Hoy es No sé si carrera Clicificación Honestamente No entiendo mucho Del MotoGP Nunca lo he seguido De hecho Vine a vivir esta experiencia Porque los chicos Me invitaron a estar ahí Con ellos En el stand Aprovechar a trabajar Un poco también Traje libros Un poquito Merchandise Y a vivir la experiencia De este lado Ya les voy a mostrar La locura Que es esto A la noche No se lo pueden perder Más allá De que estén de acuerdo Es una experiencia Menos digna De vivir A una vez en la vida A todo esto Cabe aclarar Comentar Destacar o destacar Que Terma de Río Hondo Siempre se caracterizado Por un turismo Muy tranquilo Un turismo Bien de jubilados Un turismo familiar Y hace Si no me equivoco Unos nueve años Que desde que Se trajo el GP Por primera vez Esto se ha revolucionado Totalmente Una vez al año Es una fiesta Totalmente distinta Una euforia Una locura Totalmente diferente A lo que Terma Está acostumbrado Y de Balsa Imagínense Que muchísima gente Que está parando En Santiago del Estero Que está a unos 70 80 kilómetros Al igual que en Tucumán Porque aquí Todo explotó No hay lugar para nada Ahora estoy caminando A Celestan Donde estoy Trabajando con los chicos De Alper Les voy a mostrar un poquito Está a Rurlo también Así que bueno A disfrutar un poco Los muchachos Están acostumbrados Porque no es el primer año Que vienen Pero para mi Todo es una locura Venga Pasen por el stand Que tenemos Para venderles miles Que grande Que grande Y si con eso Se aburren Que no creo Que se aburran Con la lectura Vamos a jugar Un poquito Con nosotros Y ganen Es un buen premio Para los miles Por el stand Pueden ganar Un premio A un descuento Subtítulos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé ni por dónde empezar a contarles qué pasó, cómo fue que la conseguí, por qué fue que acabo de comprarla y por qué es que voy a tener esta oportunidad que seguramente se va a dar una vez en la vida. De esta manera, sí, única. Pero tengo que procesarlo, tengo que estar, necesito estar tranquilo, caminar un poco porque no puedo creer lo que me acaba de pasar, esto es hermoso la verdad. Así que déjenme que les cuento más tarde o mañana. Gracias por ver el video. Y le dije, Martín, honestamente no tengo ni idea lo que sea de una entrada, la verdad la idea no era venir a la carrera. En cuestión y resumidas cuentas, entre hablar y hablar, los chicos de Farmacy me terminaron regalando una entrada. Esas cosas que no se pueden creer. Esa energía del universo que hace que todo se dé como se tenga que dar. La verdad es que todavía no puedo creer. Esa energía del universo que hace que todo se tenga que dar. Esa energía del universo que hace que todo se tenga que dar. Esa energía del universo que hace que todo se tenga que dar. Esa energía del universo que hace que todo se tenga que dar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana les voy a mostrar un poquito más de lo que fue este espectáculo, nada más y nada menos que desde la tribuna de Valentino Rossi.